Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, dice que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, dice que cuando se va de casa, que triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ya me cuela, dice nada más que me...